Torreón avanza. Para generar mejores espacios de convivencia familiar, los gobiernos federal de Coahuila y el Ayuntamiento de Torreón avanzan en la construcción del Parque Línea Verde, donde se podrá disfrutar de actividades culturales y deportivas para el bienestar de las y los torrionenses. Coahuila, un estado que avanza con energía.